Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que esta vez toca Lofeb en modo heroico. Vale, lo que vamos a hacer es un mazo de sacerdote que consiste en el siguiente. Llamamos dos círculos de sanación que vamos a hacer combos con campeona sagrada. Simplemente si nos da tiempo porque es que es como que muy rápido, ¿no? En cuanto tiramos el eructador de lodo ya como que no le tarda mucho en pegarle, no lo mata. Y en cuanto esté todo lleno de esporas y tengamos en la mano el nova sagrada y un par de birros en el campo de batalla, simplemente se van a chitar absolutamente tanto que de dos golpes lo vais a matar porque tiene 99 de vida y con que tengáis dos birros en el campo de batalla y esté todo lleno de esporas, ya simplemente metéis nova sagrada y ganáis la partida, ¿vale? O sea que este no tiene mucha complicación. Vamos al lío. Vale. Vamos a darle caña a esto. Vale. A ver, la arquera alfa nos quedamos. Clériga, Villa del Norte también. Echaman... Me lo voy a descartar. Vamos a ver si cae piromántico. Vale, perfecto. Me gusta, sí. La esporita. La esporita buena. Vale. Hay que salir así. Vale. Vale, 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 vale. Esto es continuo. No. Vale. Esto hay que llevárselo. Perfecto. Vale. Pues vamos a jugar la clériga y nos curamos. Vale. Veamos qué tira. Vale. Lo voy a jugar ya. Por el tema de si no lo mata. Aunque me imagino que lo va a matar. Efectivamente. Vale. Tenemos ya bastantes esporas. Esto ya no lo puede matar. Vale. Vale. Guau. Ah, no. Una espora. Vale. Genial. Tenemos Nova. Eso está muy bien. Vamos a jugar esto. Y cuanto más tengamos en mano, mejor. Vamos a dejar las esporas en paz de momento. Vale. Va a matar a este hombre. Ok. Vamos a sacar chamán. Nos curamos. Vamos, face. Voy a ponerle esto más vida para que no muera. Seguro. Y con un poco de suerte no mata esto. Necrófago carnívoro. Vale. Esto va a morir. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Nos curamos. Vamos, face. Aquí son 8 por espora, ¿no? 6 por 8, 48. Vale. Vamos a tener unos cuantos. Un buen tortazo. Esto va a ir aquí. Y lo va a matar. No lo mata. Vale. Bien. Voy a esperar un poco más por el tema de si le puedo poner un poco más de vida. Y hago círculo de sanación. Coge bastante ataque también este. Vale. Vale. Vale, a ver. Voy a hacer esto así. Círculo de sanación. Curamos. Vale. El siguiente turno tendríamos letal ya, me parece. En caso de que no líe nada extraño. Vale. No caben esporas. Esto muere. Y nos dará el turno, me imagino. Vale. Se supone... Se supone que deberíamos de ganar ya. Va a obtener todo el suficiente ataque como para... Como a poder... Para poder matarlo. Vamos. Había un millón de esporas ahí. Vale. Sí. De sobra. Exageradamente, eh. Y ahora si nos curamos aún... Aún consigue más. Ataque. Brutalísimo, eh. Brutalísimo. Vale. Este también va a la primera. Muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Ya lo habéis visto. Simplemente... Aguantas un poquito y ya está. Ya está. Después, en cuanto está lleno de esporas, no va. Y funcionando. O con el piromántico también se puede matar, ¿vale? O sea que esto no tiene mucha complicación. Aún así, si os haces... Con este mazo, eh. A lo mejor con otro mazo cuesta un pelín más. Bueno, si os ha servido de ayuda, darle like. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo.